Vamos a bailar la señal del baño, venga, esta es la señal de favor, va Al bailar por Sevillana se me olvidan los pesares Se me olvidan los pesares al bailar por Sevillana Se me olvidan los pesares Al bailar por Sevillana se me olvidan los pesares Se me olvidan los pesares Baila conmigo Flamenta por la gloria de tu mar Baila conmigo Flamenta por la gloria de tu mar Baila en mitad de los días con la noche y con el día Con la noche y con el frío y hasta que amanezca el día Flamenta baila conmigo El día que os se la voy a enseñar Yo se la voy a enseñar Yo se la voy a enseñar Debajo de la portada nos podemos encontrar Debajo de la portada nos podemos encontrar Usted verá la costura Debajo de la portada nos podemos encontrar Usted verá la costura Me gusta hermoso en noviembre y mirará el cielo azul Y mirará el cielo azul De aquí fueron mis abuelos Se formaron mis mayores Aquí nacieron mis padres y nacieron mis amores Yo soy así y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mis costumbres son negras Y no las quiero perder Y no las quiero perder Sevilla Era una noche de abril y bajo un cielo de estrellas Yo paseaba por las cargueas Y una sevilla encantada El aroma de la flor El aroma de la flor De parte de María Luisa Me despertaba Y me llamaba Para que fuera a sentirla Y me miraba en julio En el azul de su cielo Que entre tanta maravilla Yo me enamoré de ti ¡Sevilla!